La Universidad Comunitaria Intercultural se vistió de gala al entregar desde el recinto de Nueva Guinea a la comunidad costeña 353 nuevos profesionales, de los cuales 212 son mujeres. Para nosotros, como docentes, como autoridad, nos honra y nos orgullese poder llegar en nombre de Balcán al municipio de Nueva Guinea y más allá, a otros municipios, 144 profesionales presentes en el día de hoy, más 209 que no están en el acto, pero que también se están grabando este año. Para un total de 350 años. Estos jóvenes que durante estos años se han formado en esta Casa de Conocimiento Mayor, convencidos que la transformación es la principal herramienta para fortalecer las capacidades de referencia y hombre que apuestan por verdaderas y auténticas ciudadanías interculturales desde las diferentes áreas de reconocimiento. Esta Casa de Conocimiento Mayor va dirigida al fortalecimiento y la identidad de cada uno de los pueblos del país. Como hija de la economía general, un proceso autodóctico que en el mes de octubre consolida sus 35 años de implementación y que se mantendrá fortalecida en la medida que sigo querido la pandemia. La decima séptima graduación de profesionales realizada en el campus universitario de Nueva Guinea albergó a graduados de 18 carreras de grado universitaria que esta Casa del Conocimiento oferta en la búsqueda del desarrollo de la región y del país con nuevos profesionales, con conocimiento científico-técnico, sentido de emprendimiento e innovación. Ha sido una persona de vida y amor, donde hemos formado sus profesionales en el campus de la red, pero con conocimiento científico-técnico, orgulloso y pertenecer a esta gran familia de Nueva Guinea. De manera especial, queremos agradecer a nuestra universidad por ayudarnos siempre en los distintos programas de ELEA, de los cuales, incluso desde hoy, estamos acá, fuimos beneficiados. Por ello, hoy decimos gracias por una oportunidad de que nos realizamos y lograr en cada uno de nosotros esta huella expositiva en nuestras vidas, hasta la personalidad de nuestra región. Recorremos así que en nuestra Casa del Conocimiento, nos trae graciosos recuerdos, el primer día de la tarde, las primeras materias, los primeros exámenes y los profesores que hemos formado, todos nos traemos al año. Nuestro deseo va a dar la enseñanza en el corazón y ponerla en práctica, donde resaltan siempre los valores, el magnífico y el espíritu emprendedor e innovador. Los jóvenes graduados se hicieron acompañar de sus familiares, docentes y autoridades locales, representantes de gobierno, quienes mostraron en todo momento alegría y respeto por el desarrollo del magno evento, donde se presentó a la comunidad nuevos profesionales graduados con los lineamientos y principios de esta Casa del Conocimiento. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.